El Tivo enamoró con su talento y galanura a la Ciudad de México. Fue durante su más reciente concierto en el Auditorio Nacional, el cual estuvo ambientado con cinco pantallas gigantes sobre el escenario, que proyectaban singulares historias en cada canción. Como parte de su gira Timeless, con la cual celebra 15 años sobre los escenarios, El Tivo se apropió de los corazones de sus miles de seguidoras que no pararon de cantar. Sobre todo 15 años juntos, a todos vosotros y vosotras, que maravilla. Y merece, como dicen mis compañeros, pues una gran celebración. Y para ello esta noche tendremos música, bailes, bebidas, mujeres sexuales. Y nos dejaremos llevar por el desenfreno y la pasión. El cuarteto, formado por el tenor estadounidense David Miller, el tenor sueco Urs Boulard, el barítono español Carlos Marín y el tenor francés Sebastian y Sam Barthes, dividieron su show en dos actos, en el que interpretaron canciones de su nuevo disco, como Hello de Adele y Angel de Robbie Williams. Granada, All of Me, Grazie Amore, I Will Always Love You, Regresa a Mí y My Way, fueron algunas de las canciones más coreadas de la noche. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. ¡Gracias!